¿Te gustó tu regalo? Mucho, tío. Es genial. ¿En serio? Quiero hacerte el uno. Espera, ya casi llegamos. Podrás hacerlo en casa. No puedo, es urgente. De acuerdo, me detendré para que hagas aquí. Bueno, Osgur, baja. Ven. Vamos. Hazlo junto al árbol. Ahí está bien. No puedo hacerlo aquí. ¿Qué tal si alguien me ve? Pero si no lo haces, vas a mojar tus pantalones. No pienses en nada y hazlo. Solo déjalo salir. No saldrá. Yo creo que solo estás nervioso. Ya, hazlo. Se fue. En ese caso, vámonos a casa. Creo que ya regresó. Bueno, rápido, decidete ya. No pienses en nada, ¿eh? Estaré aquí esperándote. No vean, sigan, sigan. Nadie está viendo, hazlo. Tranquilo, no tengas miedo. Solo son perros. Calma, calma, todo está bien. Tranquilo. Un momento, no te mojaste la ropa, ¿verdad? Todo en orden. Vamos a casa. Sube. Pero, Asli, ¿cómo que van a divorciarse? Jigit me lo dijo en la mañana, pero no lo tomé en serio. Pero al parecer lo es. Así es. No puede ser más serio, Zuna. Tal vez esto es lo mejor. No puedo creer que pienses que es lo mejor. No hay ninguna otra pareja que se vea tan bien como se ven ustedes. Ustedes son... Trata de pensar en los colores blanco y negro. Está bien, son colores totalmente opuestos. Pero cuando se juntan se ven tan lindos. Tal vez esa sea la razón. No lo sé. Comenzamos a parecernos el uno al otro. Más bien comencé a parecerme a Ferat. Creo que este accidente te puso un poco sensible. Solo intenta pensarlo mejor. Lo intentaré. Lo haré. Todo estará bien. Decrétalo. ¿Qué pasa, primo? Ferat, ¿dónde estás? En camino a la casa. Pronto llegaremos. Está bien. Solo dense prisa. Jigit ya está aquí. Está bien, tranquilo. Ya casi llegamos. No tardaremos. De acuerdo. Oye, tío, me asusté. ¿Ah? Pero cuando me cargaste, se me quitó el miedo. ¿Ya se te quitó por completo? Sí. Cuando un papá sostiene a su hijo y lo lanza hacia arriba, ¿crees que los niños tienen miedo estando en el aire? Ellos nunca temen que no los van a atrapar. Jamás. ¿Por qué? Porque saben que su padre está para sostenerlos. Y papá siempre los sostendrán. Papá siempre los sostendrá. Gulsum, ¿me permites usar tu teléfono? Claro, pero se está cargando en la habitación de Osgur. Muy bien, iré por él. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Hola? Le está llamando a Ashley. No, no estoy cancelando. Confirmo mi cita a las siete. Ahí estaré. No, no estoy cancelando. 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 Ashley se fue. ¿Qué dices? ¿A dónde fue? No está. No puede perderse en una casa tan pequeña. Le juro que la busqué, señora. Tal vez esté afuera. Pasen. Entren. Ah, ya llegó el niño del cumpleaños. Papá, mira, es el regalo de mi tío. Tu tío es un gran sujeto. Enséñaselo a tu tía Ashley. Ferad. Ashley no está. ¿En dónde está? Pues, desapareció. Estaba en la habitación y ya no. No, solo es un procedimiento menor. Serán unos minutos. Serán unos minutos. Ya he hablado con mi doctora y lo haremos lo más pronto posible. No hay nada de qué preocuparse. Ahora no puede ser mayor que la cabeza de un alfiler. ¿Uso el teléfono ahí adentro? ¿De quién es el teléfono que usó? Fue mi teléfono. Déjame ver tu teléfono. Rápido. Está en la habitación. Rápido. Está bien, Ferad. Tranquilízate. Rápido. Gigi. ¿Hermano? Consultorio de la doctora Isulto Manley. Buen día. Necesito que me dé la dirección de su consultorio. Creo que mi esposa tiene cita con ustedes. Asli. Asli Sinar. Asli Sinar Aslan. Calle Gran. 133-11. ¿Qué pasa, hermano? Dime. ¿Qué pasa, hermano? Gracias.